26 camas distribuidas en las tres clínicas periféricas que tiene la capital fueron habilitadas para la hospitalización de personas con dengue. También se realizó la contratación del personal humano para esta atención, según las acciones establecidas por las autoridades del Hospital Escuela. Zaid Norales, portavoz del principal centro asistencial, detalla el reporte de esta patología para este día. Amanecimos con 66 pacientes en lo que es el Hospital Escuela, de ellos 61 son pacientes pediátricos, de los cuales dos se encuentran en un estado delicado en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y un paciente adulto se encuentra también en la Unidad de Cuidado Intensivo de Adultos. En lo que va el año ya sobrepasamos los más de 1.200 pacientes hospitalizados en el centro asistencial, de los cuales el 90% han sido pacientes pediátricos y el 10% han sido pacientes adultos. Lamentablemente hoy se reportan dos personas fallecidas por esta enfermedad, de 33 y 45 años respectivamente. Sin embargo, los pacientes que más están siendo afectados son los menores de edad. Ejemplo de ello es el hijo de doña Vilma Hernández, quien estuvo hospitalizado por más de 10 días y ahora se encuentra en seguimiento. Con sangre de nariz, calentura, dolor de hueso. Y él estuvo ocho días con calentura. ¿Y lo ingresaron por emergencia porque estaba complicada la situación? Sí, de emergencia. Lo ingresaron al hospital Escuela. Bessi Savillón llegó a una de las Clipper buscando atención por su hijo al tener ya cuatro días con fiebre y otros síntomas claros de esta enfermedad. Este llamado hace a la población. Bueno, que se pongan más pilas, porque mire, tanto enfermo aquí como si nada. Las clínicas periféricas o llamadas también Clipper, como la de Alato de Enmedio que tenemos a nuestras espaldas, han sido designadas para la atención de dengue sin signos de alarma. Sin embargo, la misma no se puede verificar in situ, ya que no hay acceso a la prensa para conocer la realidad en este lugar. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Efraín Guerrero. Les informó Eddie Romero.